Hola Carlos, buenas noches, ahí estamos. Oye, a ti que te han abierto expedientes, a veces por comerte más lentejas en el plato de las que debías, otras veces por, no sé, por mirar a la derecha en un momento en el que ibas a cruzar una calle, ¿a ti te parece normal esto? ¿El tratamiento a un diputado patea policías, que incluso desde el Congreso de los Diputados la señora Bateta ha intentado que no cumpla la sentencia? Como te ha dicho Carlos, a mí en mis expedientes, mira, el peor delincuente en España tiene derecho a la fase de prueba, a mí me la han denegado por inoportuna e impertinente, escrito, ¿eh? O sea, eso para que veas cómo son las cosas. Y ahora vemos con una sentencia al Supremo, que yo sigo diciendo lo que tú dices, la condena a este señor sería de uno a cuatro años, por atentado a gente de la autoridad, de uno a cuatro años, le ponen 45 días, que, bueno, y se la conmutan por una pena económica, y a la vez, que se la trampa, y a la vez una pena de inhabilitación para sufragio universal. Yo creo, Carlos, y te lo digo claramente porque hablo con compañeros, esta mujer, señora Bateta, tiene responsabilidades penales, por desacato cuando menos, por desobedecer una sentencia judicial, en primer lugar. Y, en segundo, veríamos a ver si no tiene algo más, a nivel político, evidentemente, porque se lo ha pasado la torera, le ha dado igual que una sentencia y ha incumplido lo que la mesa, no la mesa, sino los magistrados de la mesa, decían lo que debía decir, lo que debía hacer. Por tanto, digo que normalmente, Carlos, blanco y embotida suele ser leche. Esta mujer, presidenta del Congreso, tercera o cuarta mujer en poder político en España, es impresentable, indecente y vergonzoso que no incumpla una sentencia del Supremo cuando todos los españoles tenemos derecho a cumplirla, y cuando, como tú dices, este hombre, por cobrar, como pone el portal de transparencia, 96.000 euros, el año pasado quería seguir viviendo de la mamandurri y de la casta, como decía él. Alfredo, ¿cómo se queda la policía? La pregunta es medianamente retórica, porque vosotros sois un cuerpo profesional, vosotros, independientemente de los insultos que recibáis, de las agresiones que recibís, hasta de que os orinen las botas, seguís cumpliendo con vuestra obligación profesional y moral, gracias a Dios. Pero, ¿cómo se queda un cuerpo policial cuando lo primero que ve es que si el que le patea es un diputado, las penas son extrañamente inferiores a las que se aplican con el resto? Cuando ve que un Congreso de los Diputados intenta eludir que se cumpla una sentencia, cuando resulta que se ha agredido por parte de un diputado que tiene que hacer cumplir la ley, tiene su obligación, resulta que lo que ha hecho es patear a aquellos que van comandados por ellos mismos para hacer cumplir la ley. ¿Cómo se queda un policía después de esto? Voy a coger aire, Carlos, para no contestarte lo que realmente pienso. Pero, si aquellos que tienen que protegernos hacen lo contrario y protegen al que nos agrede, qué malamente. Mira, Carlos, el año 2020 hubo 8.254 agresiones a cuerpos de seguridad. Este año, en lo que va de año, de enero a agosto, van 6.350. Y no solo que se proteja al agresor, no solo se proteja al delincuente, mintiendo y, como dice la líder de Podemos, casi prevaricando el Supremo, sino que no ha salido nadie de interior, ni de la Secretaría de Estado de Seguridad, ni de la Dirección General de la Policía, a defender a ese compañero, a defendernos de esas agresiones y, como repito, y a condenar a este agresor, condenado, va a la redundancia, por agredir a un policía según el Código Penal, según los artículos 550 y posteriores. ¿Qué mal estamos, Carlos, si en un Estado de Derecho a los que protegemos no nos protegen nuestros responsables directos? ¿Y qué mal estamos si al que agrede, al que nos agrede, al que patea a un policía, casualmente, se le libra del hecho, se le perdona, se le da bálsamo a un bebé y se le deja que siga en sus 13? Si ese es el ejemplo que damos a los violentos, a los irresponsables, a los sectarios, de que al que agrede a un policía se le quita la pena, mal camino llevamos, desde luego, en democracia como estamos y mal camino llevamos para que, posteriormente, aquel que se lo piense, no nos agreda, Carlos. Alfredo, esta gente, aparte de insultaros a vosotros y agrediros a vosotros, en el caso de Alberto Rodríguez, son los mismos que dicen que hay otras formaciones que practican un delito de odio por sus planteamientos políticos. ¿Defender que puedes pegar a policías, como lo llamamos, no sé, ensalzamiento de la paz? Tú mismo lo dices, es que tú lo dices solo, Carlos, es que esa es la pena. Se le llena la boca con el delito de odio, se le llena la boca con lo que sal. Y, por desgracia, nosotros, sigo diciendo, y voy a repetir, para que se oiga bien claro, que este Gobierno, lo de autoridad, parece que no les interesa, Carlos Cuesta. Lo de autoridad parece que es que no lo somos, somos trabajadores de la seguridad y punto. Es decir, parece que alguno piensa que en nuestro sueldo van, como dices, los escupitajos, que nos meen las botas, que nos insulten, que nos peleen, que nos agredan, que nos apedreen, parece que va incluido en la nómina. Y no es cierto. Es decir, el delito de atentado de agente de la autoridad tiene una pena de cárcel de uno a cuatro años en el Código Penal. Y si nuestros responsables políticos, y es más, nuestro Poder Ejecutivo o Legislativo, no son capaces de protegernos y de condenar a los que nos agreden, mal vamos. Da igual que sea delito de odio. El delito de atentado de agente de autoridad tiene pena de cárcel. Solo pedimos que se cumpla la pena de cárcel, que se cumpla lo que dicen los tribunales, y en este caso el Supremo. Y que, por favor, de una vez por todas, somos los garantes de que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Por tanto, estos que no nos quieren, también les protegemos. Pero que todo el espectro político haga lo que sea para protegernos de esas agresiones, por si permitimos que nos agredan libremente. Si vemos que impunemente el que nos agrede le pone una multa, da igual, de 50 o 60 euros, como hace un par de años, hasta 500 como este individuo. Y si vemos que, encima, la presidenta del Congreso, te he dicho, tercera o cuarta en mando político en España, se salta de la torre a una sentencia para que este señor siga cobrando esos 96.000 euros al año, mal camino vamos a la democracia, mal camino vamos al Estado de Derecho, y, desde luego, mal camino vamos para que los que somos, repito, garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos podamos trabajar libremente en la calle, a pesar de nuestros responsables políticos. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, y muchísimo ánimo. Ya sabes que, independientemente de lo que hagan algunos, contáis con el cariño y agradecimiento de muchísima parte de la población española. Y lo agradecemos tremendamente a ti en especial, Carlos Cuesta. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, Alfredo, un abrazo. Bueno, yo quiero entrar directamente en lo que...